¿Cuál es la gran suerte de que pudimos conseguir a Juan que venga? Queremos hacerles perder más tiempo y queremos que lo hable el maestro que sí sabe del tema, usa todo este producto. ¡Showtime! Ok, bueno, un aplauso gigante por favor, para Juan al gerente, que pudimos ver la gran suerte de que pueda venir para acá. Así que Juan, por favor, aplausos por favor. Hola, me llamo Juan, la derecha es de Boris Bota. Mi español es muy bueno. Tengo amigos. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.